Con la necesidad de comunicar, de quejarnos, de decir lo que nos querían callar en su momento y hoy en día siguen queriendo callarlo. Somos Estrépito Rock Estudiente. Estrépito, 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 estrépito. Estrépito. En un principio, todo era oscuridad. ¡Hasta que cayó un rayo! ¡Hasta que cayó un rayo! ¡Hasta que cayó un rayo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La que nos ofrece sueños Pero todo es una mentira Nos embaucan No les creemos ¡Gracias por ver! Hoy te veo como una medusa Tras el reflejo de los checos Vean tus luces De estrellos De una farsa De alivios Por crear la perfección Subo a las faldas De la corinera Y arriba me retumba Lo que se refleja Y se mueve la niebla Y el humo Lo que quema Es la miseria de los cecos El humo que nos ciega ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las infancias crecen en la violencia del día a día O más allá de las armas, juegan con sus barrigas La ve que se cae despreciada como un trapo Y la violencia adopta rostros demasiados Pero aún así la mitad progresar ciudad Pero aún así se dice Cali, la submortal No, 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 no de sueños, una mierda total, Cali Calentura, Cali Calabozo, esa es de esta ciudad, de aquí en Palmira no estamos lejos de eso. No, no, no a mi no me ciegas, tu comodidad nublada, no a mi no me ciegas, veo luces, veo asfalto, llena de ley y calendarios, edificios y pantallas, los me indica que debemos anhelar, buscar el dominico en tu ciudad, tu comodidad no tiene a levantar, no, 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 no. Ciudad Destructora, el Cali Calabozo del que hablaba Andrés Caicedo, es una realidad. Buenas noches, somos Estrépito, aguante Palmira, aguante Cultural Parque, aguante a un festival que tiene todo el valor de llamarse Contracultural. Contra cualquier hegemonía, contra todos los poderes, desde el arte y la cultura se resiste, esto es lo que es el rock and roll, esto es el arte, esto es Estrépito, esto es el rock estridente, aguante al festival, parceras y parceros. La necrópolis, una ciudad que abusa de nosotros, una ciudad que nos ve como desechos, esa es la necrópolis, esa es la necropolítica que actúa sobre nuestros cuerpos, buscamos libertad. Y así, la presuntosa ciudad, que dice colocar sobre el asfalto, esa idea de progreso que coloca la condición humana solamente en lo material, pero se olvida de lo humanamente humano, de lo demasiado humano como dice Nietzsche. Eso es la presuntosa ciudad, funciona con la condición de la necropolítica, la política de la exclusión, como dice Achille Bembe, esto es Necropolis. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ve la charaja, papá! ¡Incropolítica! 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 ¡Suscríbete! Caerá,conomía y sincron Surveyón. ¡Candeces, escuercos drogas! ¡Somos muertos vivientes, que no piensan sin fumir! ¡NETРOPOLIS! NETROPOLIS! ¡NETROPOLIS! NETROPOLIS! 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 Por senderos de concreto Habitar entre el ganado Seres silenciados Excluidos, señalados Somos quienes lo pudieron Ser normalos Metropolis, Metropolis, Metropolis Metropolis, Metropolis, Metropolis Metropolis, Metropolis Metropolis, Metropolis Metropolis, Metropolis ¡Netropolis, netropolis, netropolis! Y uno de los principales dispositivos de la necrópolis y de la necropolítica Es eso que llaman democracia Y a partir de la democracia lo que usan es justificar La pacificación La paz a partir de la violencia La justicia la tiene Atenea Una persona que impone paz O una diosa que impone paz con espada y con sable, papá Eso es justicia para Europa Eso es justicia para Occidente Eso es democracia Y por eso nosotros decimos ¡Contra su paz! ¡Contra el fascismo! ¡Contra el accionismo! ¡Viva Palestina libre! ¡Contra el Estado terrorista Israel! Reyes de la guerra Habla de paz ¡Qué falsedad! Con una diosa amada Aquella mal justicia nos pretende derrotar Viva contra el fuego No te van a hacer dar Y si lo hago Así que te haces pensado ¿Tengan cambio frío? Ese es su destino No puedes protestar Proca, proca, igual rocas, con azubas Proca, proca, igual rocas, con azucar Esperen que aceptemos como borregos estados de malestar Pero no lo haremos cuando esta historia nunca vamos a olvidar Herederos y herederas de cacica la gaizana Escapto de guerreras, lideresas libertarias Que te engaja por su hijo al ardugo asesino Engachó de su caballo y su cuerpo arrastró Proca, proca, y más rocas, con azucar Proca, proca, y más rocas, con azucar Proca, proca, y más rocas Contra su paz Tronca Tronca Y más rotas Contra su paz Contra su paz